Se hace saber que hoy Anchas Castilla-La Mancha es en Cabanillas del Campo, Guadalajara. Muy buenas tardes y bienvenidos a Anchas Castilla-La Mancha. Esta tarde nuestro sombrero nos ha llevado a una encantadora villa de la provincia de Guadalajara. Enmarcada en un bello entorno natural, Cabanillas del Campo es uno de los pueblos de Europa con más índice de natalidad. Hoy estamos en la plaza del pueblo de esta localidad y allí Juan Carlos Ballesteros así nos ha recibido su gente. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Cabanillas del Campo aquí en la provincia de Guadalajara. En una tal luminosa soledad, a quién le voy a decir, después de un fin de semana de mucha lluvia. Hoy, sin embargo, el sol que viene a iluminar esta tarde de televisión en directo. Vamos a contar desde Cabanillas un montón de historias con gente de la tierra, como por ejemplo esta escuela de taekwondo. No os quejaréis porque he traído prácticamente a casi todo el mundo. Ya han empezado a hacer ejercicios, luego los conoceremos más en detalle. También vamos a conocer talleres infantiles, porque aquí los niños tienen mucha actividad. Nos vamos a ir hasta un taller de hierro. También vamos a conocer lo que hacen las asociaciones, en este caso la de mayores y también la asociación de mujeres. A una escultora que en esta plaza del pueblo de Cabanillas del Campo hace cosas maravillosas. Son unas esculturas que luego vamos a ver. También vamos a estar con una pintora. Dos chavales que quieren ser toreros, ni más ni menos. Y además también vamos a terminar con una paella gigante. Sí, 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 sí. Una paella gigante que nos vamos a comer a última hora, porque ya está aquí preparándola nuestro amigo Paco Paellas. Todo esto hasta las ocho en punto aquí en Castilla-La Mancha Televisión, desde Cabanillas del Campo. Hoy con toda ilusión de este pueblo de la campiña de la provincia de Guadalajara y con muchas ganas de contar muchísimas cosas desde aquí. Todo eso y mucho más vamos a conocer esta tarde de Cabanillas del Campo. Una feligresa de Cabanillas, doña Rita Verda, fue la que donó esta imagen que ahora mismo veneramos. Es la ermita de la Virgen de la Soledad, aunque también hemos visitado la Iglesia Parroquial de San Pedro, obra del siglo XVI, un templo de arquitectura típica de la campiña. Estamos enamorados de Cabanillas del Campo y bueno, aquí estamos haciendo carne argentina, carnes que han hecho 15.000 kilómetros para llegar acá. Y esa carne la hemos visto con nuestros propios ojos. Tiene una pinta muy jugosa, pero además de esta parrillada de carne, nos han preparado la típica empanada argentina. ¿Quieren saber cómo se hace? En unos minutos se lo revelamos. Pues eso, el gusanillo que te da como cualquier otro aficionado a coleccionar sellos o cualquier afición. Es el secretario de la Asociación de Galgueros de Guadalajara y nos ha explicado cuáles son las cualidades de los galgos y cómo se cuidan. Tradicionalmente, Cabanillas del Campo ha basado su economía en la agricultura, así que hemos querido conocer cómo es el día a día de una de las fincas más extensas del municipio. Dagu es la empresa líder en el sector de huevos y uno de los primeros operadores del comercio de exportación. Su calidad está reconocida internacionalmente, así que hemos visitado su sede en Cabanillas del Campo para ver el funcionamiento de esta fábrica. Es el primer karting que se construyó en Castilla-La Mancha, uno de los circuitos más divertidos y exigentes, según los aficionados, a esta disciplina. La base más importante del deporte automovilístico actual. Al oeste de la provincia de Guadalajara encontramos Cabanillas del Campo. Tiene 9.477 habitantes y celebra sus fiestas patronales el 3 de febrero en honor a San Blas, fiesta conocida también como la Rosca del Santo. Hoy vamos a empezar nuestro recorrido por esta villa conociendo a uno de sus vecinos, pionero en la provincia en comidas populares. Una empresa líder en hostelería, en la organización de banquetes para un gran número de personas. Y como hoy necesitábamos una buena comida para todos los vecinos de Cabanillas, Paco Ayuso se ha comprometido a prepararnos, Juan Carlos, esa paella gigante. Esa paella que acabáis de ver es un tamaño reducido porque luego es la que se envasa en comida preparada. Es uno de los pioneros aquí en comidas preparadas en Guadalajara, como ha dicho el Ordi, estamos con el gran Paco Ayuso. Paco Paellas, que así como te llaman, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, así como llama la gente. Lo más fácil decir Paco Paella que Francisco Javier Ayuso. Bueno, lo de Paco Paellas evidentemente es muy fácil de explicar porque trabaja en muchísimos platos, pero la paella es algo que lo tiene muy a gala. Y ya se puede fijar, fíjense ustedes, si venimos por aquí porque estamos ya aquí preparando este gran perolo para hacer una paella gigante. Lo decíamos al principio del programa y ya tenemos aquí la carne, algo de verduritas. Bueno, ilústranos de lo que vas a prepararnos, con qué nos vas a deleitar hoy en Cabanillas. Pues en Cabanillas vamos a hacer esta tarde una presentación de los botes envasados en comidas populares. y vamos a hacer una paella de 150 personas de degustación para que la gente que nos va a acompañar esta tarde en Castilla-La Mancha pues la pruebe, vea lo que es el bote que en realidad se ha presentado hace cuatro días, pero a Castilla-La Mancha nos viene muy bien para que la gente del pueblo y la gente de la provincia nos conozcan. Luego hablamos de la lata de la paella, ahora nos interesa este plato. A ver, 150 personas, ¿cómo se hace una paella para tanta gente? ¿Cómo se puede calcular? Pues se calcula la paella, 10 kilos de carne de pollo, 5 de costillas, 3 kilos de pimientos verdes, 2 kilos de pimientos rojos, 2 kilos de cebollas, medio kilo de ajo y un poquito de perejil. Todo eso se hace en un refrito, se refrie el pollo, se refrie las costillas y luego se le añade esa cajita de pescado preparado de marisco y dejarla cocer un poquito y agua y ya está. O sea, es una paella tradicional. Es una paella tradicional, nosotros lo que hacemos es una paella tradicional que ha hecho madre en casa toda la vida. Y además, en honor a mi madre, es la paella que estamos haciendo porque mi madre en realidad fue la que nos enseñó a hacer las paellas. Hablas de que haces paella también enlatada, la tenemos por aquí, la hemos visto antes. Este tarro que encontramos aquí, desde luego paella, paella en lata. Es que ya se puede hacer casi de todo, ¿no? Se puede hacer casi de todo, ¿verdad? Que hacemos paella, hacemos jabalí, hacemos conejo, hacemos perdices, hacemos benao, todo enlatado y lo estamos sacando para los pueblos, para los países de fuera. Y yo creo que hasta ahora es una cosa que nos va a ayudar bastante en el invierno. Tenemos confianza de que nos ayude. Y la paella en lata, pues es que estás dando vueltas a la cabeza a ver cómo cuajas que la paella te salga en lata. Y la verdad que además que ha sido toda la primera, se ha probado, se ha mandado a los laboratorios, se ha hecho y nos ha venido muy bien la paella en lata. Gracias a toda la gente que tenemos en la empresa. Menuda cuadrilla te has traído de aquí. Te has traído una cuadrilla de cinco personas. No hemos venido todos, porque somos 14, ¿eh? Bueno, es que yo creo que esto tiene que estar asegurado a las ocho, porque aquí la gente le hemos dicho que va a estar un par de horas con nosotros. Esto a las ocho lo tenemos listo, ¿no? Sí, sí, de sobra, de sobra. Vamos a menearle ahí un poquito el pollo. ¿Esto requiere mucha vuelta o es mejor que salga poco a poco? ¿Cómo lo ves? Esto hay que hacerlo con mucho cariño. Eso es importantísimo, ¿eh? Importantísimo, dándole su gusto, su amor y su tiempo. En la cocina lo más importante es dedicarle tiempo. Además que tenéis carne, tenéis marisco para que la gente nos diga, no, es que a mí me gusta más una, me gusta más la otra. Eso es, tenemos variedad para que la gente pueda elegir. O sea, esto está asegurado para 150 personas. Habéis montado aquí el chiringuito con esta carpa, ya lo ven ustedes, todo perfectamente organizado. Están cortando pimiento, las cebollas, llega el tomate ya preparado para luego, lo van a echar aquí. Y con esta media ocena de trabajadores que a partir de ya están trabajando para que en un par de horas aproximadamente podamos saborear esta paella con la que empezamos hoy, esta tarde, de televisión en directo. Está mucha gente pendiente de lo que aquí se haga, ¿eh? Yo creo que lo haremos bien para que la gente no se queje. Ahora vamos así, tenemos para todos, que hay mucha gente. Bueno, huele que alimenta, eso desde luego ya dice mucho y bien del trabajo de Paco. Luego seguimos hablando de la paella. Vale, gracias. Luego veremos el resultado final de esa paella, a ver cómo ha quedado. Pero para hacer hambre nos vamos a jugar al golf. A 10 minutos de Guadalajara y a 30 de Madrid se encuentra el campo de golf de Cabanillas. Un recorrido de 18 hoyos, muy bien considerado por los jugadores de este deporte. Además cuenta con servicios alternativos como piscina o club de pádel. Antonio, director deportivo del campo de golf de Cabanillas del campo. Estamos llegando, el tiempo nos ha permitido salir y disfrutar de estas vistas. Estamos llegando al hoyo 4, ¿no? Eso es, estamos llegando aquí al hoyo 4. Vamos a salir y me cuentas, ¿cuándo se fundó el campo de golf de Cabanillas? El campo se fundó en 1995. Empezamos con 9 hoyos, con los 9 primeros hoyos, y esto se terminó los otros 9, quedando con 18, en el 2002. ¿Hay mucha afición aquí? Sí, la verdad es que sí, que hay mucha afición. Además, pues estamos bastante bien posicionados por la forma que tiene el campo, el recorrido y el diseño. Entonces lo conoce también mucha gente de Madrid y tenemos bastante afluencia de jugadores. El campo este nos gusta mucho. Yo lo jugué cuando tenía 9 hoyos nada más, o sea que he visto crecer este campo, casi es cosa mía. Y cuenta con buena fama, con hoyos difíciles, por lo cual los pegadores les gusta mucho. Y en términos generales a Esgol nos gusta mucho este campo. Antonio, estamos en una zona nueva del campo que todavía no habéis abierto al público. Cuéntanos qué es. Sí, estamos en el green del 4 del Pitch and Pad. Los Pitch and Pad son campos cortos, de hoyos cortos, que tienen entre 50 y 100 metros. A diferencia del campo grande, el campo grande tiene hoyos de 400, 500 metros. Los padres son más cortitos, que suelen estar entre 150 o así. Entonces este campo cortito viene muy bien para principiantes, para niños que quieran empezar, para la utilización del juego corto. Carlos, eres el gerente del club de Padel de Cabanillas, otra de las instalaciones del campo de golf de aquí. Cuéntanos, ¿cuántas pistas tenéis? ¿Cuántos jugadores? Muy bien, pues nada, tenemos ahora mismo siete pistas, de las cuales cinco de ellas son techadas, se puede jugar en cualquier climatología, como podemos ver ahora mismo. Y luego tenemos dos pistas centrales, que son pistas exteriores, y una de ellas preparada con graderío para la organización de torneos y todo esto. Aparte de ello, tenemos la oficina con una tienda de material deportivo y una pista infantil también, tenemos una pista pequeñita para los niños más pequeños. Preguntaba antes si hay mucha afición por el golf y por el pádel. Pues toda. Ahora mismo la verdad es que se ha convertido en un deporte de moda, yo creo. Se dice que ahora mismo es el segundo deporte más practicado después del fútbol en España, y bueno, las previsiones son, ahora mismo debe haber como dos millones de practicantes a nivel amateur, y se estima que en unos cinco años va a llegar hasta los siete millones de practicantes, o sea que ojalá, por otro lado. Así que, bueno, es un deporte muy sencillo, es un deporte que empezar a jugar es muy fácil, o a lo mejor jugar bien es más complicado, pero empezar a jugar el primer día te sientes cómodo dentro de la pista, y por eso es un deporte que nosotros tenemos en nuestras escuelas, tenemos desde niños de cuatro años hasta señores de más de 60 años, o sea, por eso es un deporte con una franja de edad muy amplia. Jacobo, eres uno de los monitores del campo de gol de Cabanillas. Sí, sí, soy el profesional de aquí de Cabanillas. ¿El golf es muy difícil? Bueno, es complicado, es complicado, tiene parte complicada, pero bueno, al final lo bueno que tiene es que todo el mundo juega, y todo el mundo acaba jugando, y no importa ni condición física, ni edad, ni habilidad, te diría, hombre, el habilidoso juega mejor, pero el que no es habilidoso también acaba jugando igual, o sea, que sin ningún problema. Y así en un par de minutos, yo que no he jugado nunca, ¿podría hacer algo? Claro, perfectamente, todo el mundo puede. Venga, pues enséñame algo así, un poquito, a ver, vamos a ver, lo esencial. Si quieres te enseño lo más importante y al principio casi lo más fácil del golf, que es patear, que es cuando se mete ya la bola en el agujero, ¿de acuerdo? Bueno, estoy preparada, ¿eh? ¿Estás preparada? Pues al ataque, no dudes. Mira. Tienes futuro. Aquí hay futuro, aquí hay futuro, muy bien, muy bien. Del golf a los toros, porque en Cabanillas hay una buena cantera de toreros. Vamos a conocer a dos hermanos que van a la escuela de toreo y que tienen, Mario Vizcaíno, mucho arte con el capote. Pues lo estáis viendo, aquí en Cabanillas hay muchísima afición a los toros, a los encierros por el campo, a los encierros por las calles. En todo el corredor de Lenares hay mucha afición a los toros. Pero estos dos chavales son hermanos, son Carlos y Álvaro. Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Oye, eres alumno de la Escuela Taurina de Guadalajara. Sí. ¿Y tu hermano también? De allí. ¿Verdad? Oye, hay mucha afición a los toros. ¿De dónde te viene esta afición? Pues la afición me viene desde muy chiquitito, ¿no? De la familia. Y un día me dijeron de ingresar en la escuela y yo para probar dije que sí. Y bueno, pues me enganché. ¿Y cuántos años llevas en la escuela? Pues llevamos los dos cuatro años. Cuatro años desde que ingresamos y hasta ahora. ¿Y se aprende mucho en la escuela? Sí, la verdad que sí. Te enseñan a ser torero y además a mejorar como persona, ¿no? Y a dar salud. Oye, ¿a quién te ves reflejado? ¿Tú quién te gustaría ser? ¿Parecerte? Me gustaría ser Carlos Sánchez, ¿no? Siempre te fijas en muchos toreros, pero a la vez de fíjate te identificas tú como torero y como persona. Y siempre tienes que ir forjando tu actitud y tu personalidad. Carlos Sánchez, ¿partienes a alguien? ¿Alguien que te gusta? Y yo, me gustaría parecerme un poquito a... Tío Ponce. ¿Ponce? Sí. ¿No has elegido mal? No. ¿No? Oye, tenemos aquí a su madre, Raquel. Un segundo. ¿Dos hijos? ¿Dos hijos que quieren ser torero? Dos hijos que quieren ser torero. ¿Sí? ¿Viene de ti, de tu marido? Bueno, viene de afición de mi marido más que mía, pero vamos, los dos muy contentos de que se dediquen a ello. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Me gusta mucho y disfruto mucho de viéndole. Lo pasa que se pasa muy mal, bueno, pues por la responsabilidad que conlleva y también por el peligro. Pero sí que estoy muy orgullosa de que se dediquen a ello. ¿Cómo maneja el capote? Sí, se les da muy bien a los dos, cada uno en su estilo y con su forma de torear, pero a los dos la verdad es que se les da bastante bien. Pues vamos a ver cómo... Oye, Carlos, un pase... Ah, que va a coger tu hermano, a ver cómo lo hace tu hermano. Oye, ¿y cuando les veas en las plazas? Bueno, pues cuando les veo en la plaza es una mezcla de nervios, responsabilidad, miedo, deseando de que todo salga bien y de que no les pase nada. ¿Ha sido un verano duro? Ha sido un verano movido, la verdad es que sí, porque torean los dos, luego no siempre coinciden en el mismo pueblo, con lo cual hay que repartirse, hay que ir al papá con uno, yo me suelo ir con el otro, para poder un poquito, bueno, pues compaginarnos en estar acompañándoles a los dos y que podamos llegar a todos los acontecimientos que tienen. Decía Carlos que quería ser Carlos Sánchez, lo tiene clarísimo. Sí, sí, él, bueno, nosotros cuando ellos empezaron a torear les dijimos, pues tendréis que buscar un apodo, un... No, no, ellos tienen claro que quieren ser Carlos Sánchez y Álvaro Sánchez, y además orgullosos de ser hermanos porque dicen que así tendrán más tirón. Muchas gracias, Raquel. Álvaro, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Sí, ¿qué se te da mejor a ti? ¿La capa, el capote? ¿Qué se te da mejor? Las dos cosas son... son un arte, son una cosa totalmente distinta, una cosa sirve para el desliz y otra para gustarse. Muy bien, ¿aprendes de tu hermano? De todo un poco, principalmente aprendemos de los maestros, que gracias a Dios tenemos un buen maestro, que nos enseña todo lo que puede y más, y nos enseña cómo es el toreo dentro de ese mundo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, aquí os dejo, dando unos pases. Os voy a presentar a una auténtica institución en Cabanillas del Campo. Se llama Luis, es conocido como Luis el Chori, le conoce todo el mundo en Cabanillas del Campo. Y es Luis el Jotero. Mira cómo canta, mira cómo va. La Virgen de la Soledad La Virgen de la Soledad Luis, un segundo, vaya pulmones. ¿Cuántos años ya? No, es un segundo. Me cabanillas Espera, que acaba, tiene que acabar, tiene que acabar Luis. Si no acaba su jota, nos echa del pueblo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Nos la lleve! ¡Ay! Mira, mira, mira que aplauso ha arrancado aquí en la plaza. Luis, vaya pulmones. ¿Cuántos años llevo esté cantando? Ya, mucho. Mira, que se lo diga aquí el jefe. Es el maestro Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no, Luis? Bueno, no habéis dejado prácticamente que termine la obra. Ahora acabará, acabará. No, lleva muchos años, ya desde el 87 que comenzamos, imagina. ¿Es una de las voces privilegiadas o qué? Pues sí, es muy especial Luis y lo queremos mucho, además hace querer, es entrañable y conmigo hasta la muerte, ¿no, Luis? Luis, ¿cuántos años llevamos cantando? Ya muchos años, porque bueno, yo aquí ya llevo ya muchos ya con él y todo. Luis, antes había aquí dos rondas. Dos rondas, ya. Y han desaparecido. Y desaparecieron y luego ya este señor y su señora, pues ya me fui con ellos, me dijeron que me fuera con ellos ahí y voy con la zuqueca, en la zuqueca estoy. La verdad que hay tradición, ¿no? Aquí a la gente le gusta la jota, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene la jota? Ahora voy a cantarles otra hora. Venga, pues nada, vamos con él, que nos va a... vamos de nuevo. Otra, eh. Vamos, vamos Luis. Vamos, vamos, con la alegría. Para ahí también, para la señorita, para la señorita. Venga, vamos Luis. Hola. Hola. Y eres chiqui, chita y mona. Y eres chiqui, chita y mona. Como un grano de cebada. Lo que tienen de rubita. Como canta Luis, vaya jota. Si con esa jota nos hemos animado a seguir conociendo a más vecinos de esta localidad. Les vamos a presentar a José Luis. Ha convertido la tradición comercial de su familia en un auténtico museo, recopilando antigüedades relacionadas con el comercio de sus padres y también otros objetos, traídos de todas las partes del mundo. Hola, buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada. Me han dicho que tiene una casa llena de antigüedades. ¿De qué son? Bueno, son sobre todo objetos propios del ámbito rural, que se va perdiendo ya su uso. Es una colección de muchas cosas que se empleaban en el ámbito rural, pues hace 40 años, o 30 años, o 50 años. También ha sido importante. Su familia se dedicaba aquí en Cabanillas. Tenía un comercio cerca de la plaza de la iglesia. ¿Eso ha ayudado? Claro, todo este ámbito que tenemos aquí es la parte de la bodega. Aquí está la bodega, lógicamente, bajo tierra, pero luego en estas dos grandes tirajas de aquí se subía con un motor el vino. En una se ponía el vino blanco, en otra el tinto. Y luego de aquí se llenaban las cubas, que a su vez iban a los carros, y de los carros, pues a repartir, o posteriormente luego los camiones, a repartir por los diferentes pueblos y tal. Pues, pues, empezando por eso, pues fuimos aglutinando una serie de cosas que otras personas de Cabanillas, al ver que estaban aquí, pues esos objetos antiguos que ya no se usaban, pues fueron aportando también de una forma desinteresada sus cosas que tenían en su casa. Y entonces, pues bueno, pues la inmensa mayoría es cosa nuestra, pero hay también muchos objetos que son de personas que desinteresadamente los han dejado aquí porque los ven colocados y de alguna forma reverenciados. Sí, se ha creado un pequeño museo. Un pequeño museo, sí. Yo me gusta llamarle colección más que museo, porque parece que el museo es un poco un escalón más arriba. Un poco pretencioso, a lo mejor. Un poco pretencioso, sí, efectivamente. Aquí tienen una colección muy curiosa que son de botellas de gaseosa. Sí. ¿Cómo las ha ido recopilando? Me dio la idea que teníamos alguna botella nosotros y luego, sobre todo, el conocer que en provincias como Guadalajara pues hay por lo menos ocho o nueve marcas distintas de botellas, ¿no? Y entonces, bueno, buscando, buscando y siempre un poco con ojo a vizor. Y ahora hay, me parece que son más de 95 botellas distintas, marcas distintas, ¿no? Fundamentalmente de Castilla-La Mancha casi todas, pero vamos, también hay de la parte de Aragón y de Castilla-La Vieja, etc. ¿Y ese le trajiste de Rusia? Ese de Rusia lo trajiste. ¿En muchos de tus viajes has ido trayendo cositas aquí? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que cuando han venido por aquí, por España, ellos, pues el ministro de Transportes y también algunas otras personas del ministerio y tal, pues algún fin de semana han estado por aquí y alguno vinieron por aquí por casa. Y entonces, al ver que tenía yo estas cosas y tal, pues cuando he ido por allí, pues han tratado de tener alguna cosa propia por allí para ver cómo podía. Sabían que te gustaba. Se gustaba, ¿no? Entonces este es de allí, este es un abaco de allí de Rusia. ¿Y las mesas del antiguo colegio de aquí en Cabanillas? Y aquí, claro, nosotros, nuestra generación ha estudiado en estas mesas. Yo he ido, antes de ir a Guadalajara a estudiar, cuando fui aquí a la escuela, pues en estas mesas me sentaba. Entonces, ha habido que recomponerlas. Lo único que no he podido conseguir, mira que lo estoy buscando por todas partes, y voy a irme con la antena puesta, es los tinteros de tinta china. Con la pluma. De tinta china, los tinteros para la tinta, que eran unos con un sombrero de copa blanco e invertido, ¿no? Bueno, José Luis, muchísimas gracias por habernos enseñado este pequeño museo. Sí. Y pues nada, oye, yo encantado de que hayáis visto esto, de que lo pueda ver mucha gente, y de todas aquellas personas que pueden estar interesadas en verlo o lo que sea, pues con que me llamen y nos pongamos en contacto, yo encantado de poderlo enseñar, porque esto es cultura y es nuestra historia, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias, José Luis. Adiós. Muchos artistas hay en Cabanillas, y vamos a seguir conociéndoles. Comodora, la pintora, una apasionada de los pinceles que califica, Juan Carlos, este arte como una profunda reflexión. Así es, una artista profesional, que nos va a contar cómo es esa experiencia interior, a la hora luego de plasmarla en unos lienzos, en unos cuadros, en estos trabajos. Ella nació en La Habana, en Cuba, pero hace ya de esto mucho tiempo, 42 años lleva en España, y una veintena de ellos afincada aquí, en Cabanillas. Dora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablábamos de tu trabajo como artista profesional, decíamos que esto son ideas que nacen en la cabeza, pero luego, ¿cómo se empieza esto a tomar cuerpo? Pues lleva un proceso de bocetaje, como vemos aquí en el tema de los sillones, donde vas elaborando, más o menos el concepto lo vas desarrollando, y lo vas convirtiendo en la aproximación que tú en ese momento seas capaz de llevar a cabo del cuadro, ¿no? Esto lleva un proceso de aproximadamente un año. Vas repitiendo, repitiendo, hasta que ya entiendes, plasmas la idea que quieres. Llevas aquí, decíamos, 20 años, aquí tienes tu estudio en Cabanillas, trabajas aquí, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cuántas horas? Pues tantas horas como sean necesarias, da igual que sean ocho horas, a veces son dos horas, o a veces pueden ser doce horas o catorce, da lo mismo, no hay horas. ¿Dónde tienes tus obras expuestas? ¿A dónde vas con ellas? ¿Dónde has expuesto? Bueno, tengo diversas exposiciones, ahora mismo estoy trabajando con la galería Modus Operandi, que está en Madrid, y la galería Nolde de Navacerrada. Al mismo tiempo, pues espero colaborar con otras galerías, especialmente en el extranjero, probamos en proyectos que están todavía en elaboración. Vemos aquí, por ejemplo, estos dos trabajos, dos sillones, pero que, bueno, aquí eso significa para ti muchas cosas, ¿no? Exactamente. Cada sillón, aparte del proceso de abstracción que llevan, plasma un momento, un momento congelado en el tiempo, y ya, bueno, pues les ponen en la serie, ya cada cual saca sus propias conclusiones. ¿Cómo está el mercado del arte? ¿Cómo está esto de colocar luego los cuadros, venderlos? En fin, ¿eso ya cómo va? Pues el mercado del arte está difícil, como todos los mercados ahora mismo, pero, vamos, no nos podemos quejar, vamos saliendo una orilla despacito y con mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. Muchísimas gracias, Dora, por estar con nosotros en Cabanilla. Sé que, bueno, para ti estar aquí hoy era difícil, pero lo has hecho, muchas gracias. Hemos conocido a Dora con su trabajo en pintura, una profesional del arte, también, como no, tiempo para ello aquí en Ánchez Castilla, La Mancha. Una profesional del arte, ahí estamos viendo sus cuadros y que siga pintando mucho tiempo. En Cabanillas del Campo se sitúa, desde hace más de 30 años, una de las empresas de alimentación más importantes y punteras de toda España. Nos referimos a Dagú. Desde estas instalaciones salen a diario cerca de dos millones de huevos a todo el territorio español. Soy Juan Gigante Arco, soy director general de Dagú y les voy a enseñar algo de este negocio de la avicultura de puestas. Tenemos dos millones de gallinas distribuidas en cinco explotaciones ganaderas. Esto supone una comercialización anual de 600 millones de huevos. En total somos una plantilla de 200 trabajadores, 150 en este centro de trabajo y con una facturación media para este año de en torno a 85 millones de euros. Mi nombre es Bienvenido Ríos y soy director comercial de Dagú. Aquí, diariamente, recibimos dos millones de huevos procedentes de cuatro explotaciones que están aproximadamente en un entorno de 25 kilómetros. Una vez que están los huevos aquí a temperatura aproximada de 20 grados, los pasamos a la máquina de clasificación. Aquí todo el huevo que vaya roto directamente lo rechaza con un sistema de rayos ultravioleta. Este es el primer control que hacemos, que es para huevos rotos. Un segundo control que detecta los huevos que están microfisurados. La cáscara a veces tiene pequeñas deficiencias y esto a través de un sistema de percusión detecta si el huevo tiene esa deficiencia. El huevo de uno en uno pasa directamente a la máquina que lo pesa y en función del peso pues ya lo saca clasificado en las cuatro categorías que tenemos. XL, L, M y S. Va de 10 en 10 gramos, el X es el más gordo y el S es el más pequeñito. La propia máquina también con un sistema de rayo láser le está poniendo el código de la explotación y le está poniendo también la fecha de consumo preferente. Este centro de clasificación trabaja a dos turnos, tiene 150 trabajadores y nuestra capacidad de clasificación diaria está en torno a 1.800.000 huevos. Me llamo Loreto Serrano, soy la directora de calidad de Dagu. Estamos en el laboratorio que tenemos en nuestras instalaciones de Cabanillas del campo y es un laboratorio en el que realizamos toda la serie de chequeos de todo el proceso productivo. Desde la entrada de las materias primas para la fabricación de piensos, pasando por controles de producción, de microbiológicos y físico-químicos y también damos servicio a nuestras explotaciones en las que también se realizan otra serie de controles sanitarios. Estamos en la fábrica de piensos de Dagu. Mi nombre es Enrique Sánchez Casado, soy veterinario y llevo la dirección de la fábrica de piensos y la dirección de la producción agropecuaria en las granjas. En la fábrica en la que estamos ahora tiene una capacidad de producción de 40 toneladas hora. Nuestra producción actual es del orden de 120.000 toneladas al año y fabricamos piensos exclusivamente para gallinas ponedoras y pollitas recría, que son las pollitas que van a ser las futuras ponedoras. Bien, aquí termina la visita a Dagu. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. En Cabanillas del Campo hemos encontrado también a un experto en el arte de arar campos. Lleva muchos años consecutivos siendo el campeón de arada de España, lo que quiere decir Mario que hacen los surcos muy, muy rectos. Pero que muy rectos, sin escuadra ni cartabón. Ángel Luis Moreno ha sido dos veces campeón de España de arada y en otras tres ocasiones el segundo. Estos son dos de los premios que ha obtenido en el año 2004. Fue campeón de España de arada, de arado fijo y en el año 1990, Ángel Luis, en el 96. Muy buenas, Ángel Luis. Buenas tardes. Ni escuadra ni cartabón. ¿Qué es esto del Campeonato Nacional de Arada? Pues el Campeonato de Arada consiste en labrar la tierra bien porque la lucha del agricultor siempre ha sido el combatir las malas hierbas y el labrar bien es eliminar las malas hierbas. Por eso hay esta competición de arada que no es por competir sino fue en homenaje al arado cuando se inventó la vertedera que eliminaba casi todas las malas hierbas. Ángel Luis, tú ya has dejado de competir pero ahora eres juez nacional e internacional. Internacional. Este año he estado en Colacia que por cierto nos hemos traído el tercer premio para España. Oye, ¿echas de menos eso de la competición, de subirte al tractor, de hacer el sur correcto? Siempre se echa de menos. El gusanillo de la afición de labrar que nos gusta pues siempre se echa un poquito de menos. ¿Y tú te dedicas a esto? Profesionalmente te dedicas al traje. Sí, yo soy agricultor además de generaciones. Mi abuelo era agricultor, mi padre era agricultor, yo soy agricultor, en fin, no sabemos hacer otra cosa. Oye, nos ha traído en una foto me gustaría que la vierais porque los surcos aquí son rectísimos. ¿El secreto está en un surco recto, recto, recto? Sí, no hay ningún secreto. Es al iniciar la labor coger unos puntos de referencia y entonces partir, que decimos, recto, coger un punto con otro, recto, recto y luego ya continuar toda la parcela con la misma dirección. Oye, ¿eso en el día a día se puede hacer? Pues no, tan perfecto no pero sí, se trata de hacer lo mejor posible y de, por supuesto, de lo que se trata es de matar la mala hierba pues todo el agricultor que va a labrar pues trata de matar las malas hierbas que para eso se labra. Oye, siempre has competido con dos tractores, ¿no? Bueno, no, tres he utilizado. Deuz, luego tuve Cetor y ahora tengo un Yondir. ¿Y te quedas con? Bueno, el Yondir es muy majo. Pues aquí me quedo con Ángel Luis que nos vamos a presumir un poco de estos dos trofeos del campeón de España de Arada. Impresionante ese campeón de España de Arada y es que antes del boom inmobiliario Cabanillas del Campo fue un pequeño pueblo eminentemente agrícola. Hoy queremos conocer cómo es el día a día de una de las fincas más extensas de este municipio enclavado en pleno corredor industrial de Henares. Ya estamos en Finca Celada con Paco, agricultor de Cabanillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, aquí andamos pasando el verano, el final del verano y el principio del otoño. Bueno, y después del verano ¿cómo ha sido la cosecha? La cosecha este año ha sido regular porque con tanta sequía, esta pertinidad sequía que ha habido, pues nos ha afectado a todos. El regadío se ha salgado un poco pero el secano pues se ha quedado con una producción en el entorno del 50% o 60% máximo. No ha pasado bien. ¿Dónde estamos ahora mismo? He dicho finca celada pero damos algún detalle más. Este realmente se llama la finca Montecelada, Montecelada, antigua familia Celada García y la dedicamos principalmente, principalmente no, exclusivamente al cultivo de cereal, cereal de secano todo. Sembramos trigo, sembramos cebada, sembramos girasol, sembramos guisantes, un cultivo variado y por el resto unas hectáreas de barbecho y hay una zona de monte y en fin, este es el componente de la finca en general. ¿Y podemos ir a ver lo que hacéis ahora? Ahora estamos preparando un poquito la tierra, podemos acercarnos a ver y lo vemos un poquito. Venga, vamos para allá. De acuerdo, venga. Ahora estamos en una parcela que se llama la zona, le denominamos la zona de la corraliza, esta zona de aquí y estamos haciendo una labor de enterrado del rastrojo de girasol recién cosechado y prácticamente está bastante duro pero en la zona de girasol tenemos la ventaja de que no está tan duro al que se está en girasol no es un terreno que está enrolado con un cilindro que habitualmente le pasamos al resto de cereal entonces esto está un poco para poder trabajar algo. Ahí hasta que no lleva bastante cantidad de agua no podremos hacer nada. Decías Paco antes lo de la sequía, lo comentábamos, solo hay que ver cómo está la tierra. Nada de tierra, es todo terrón, terrón fino, terrón... Lo que procede de barbecho aún está un poco en condiciones de poder hacer algo con un poco de agua. Humedad cero tiene esto. Humedad cero. Humedad cero pero a bastante profundidad. ¿Y qué vais a plantar aquí? ¿Vas a dejar en barbecho? Normalmente lo... No, no, normalmente lo sembraremos de trigo que es lo que solemos hacer después del cultivo de girasol. Tenemos zonas de barbecho puro y tenemos zonas de barbecho que proviene de girasol que lo hacemos barbecho ahora y entonces esto es lo que se puede hacer hasta ahora con seguridad. Hablamos de que estamos en pleno campo aquí en Cabanillas un pueblo agrícola, un pueblo rural que se desarrolló mucho durante un par de décadas y sin embargo hay también mucha gente del pueblo que sigue viviendo desde el campo, ¿no? ¿O queda hasta alguna? Bueno, Cabanillas sigue teniendo su agricultura y sigue cultivándose terrenos de secano, terrenos de regadío. Paco, ¿qué herramienta lleva el tractor? Bueno, pues este es un tractor de los nuestros de la finca que lleva un apero una grada de discos y hace las labores de tapado de rastrojo para el rastrojo de girasol es un apero muy importante. Bueno, Paco, ¿dónde me has traído ahora? Bueno, pues estamos en otra parcela de la finca esta se denomina el paraje El Tejar estamos en dirección a la zona de usanos y galápagos y estamos haciendo una labor similar con otro tipo de apero distinto es un cultivador y vamos haciendo lo mismo en rastrojo de girasol enterrando. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la finca? Ahora mismo hay aquí tres tractoristas tres tractoristas yo hago la labor de supervisión colaboración me dedico a las labores administrativas principalmente y cuando hay que trabajar pues también me agarro algún aparato tenemos este par de tractores majos y luego tenemos algún otro también de buena categoría Bueno, pues te dejamos que des un repaso a la finca a ver cómo queda el trabajo muchas gracias por atendernos Te encantado igualmente Venga, hasta otro Paco Hasta otro día Vamos a acercarnos ahora a la Asociación de Mujeres una de las asociaciones más activas de esta localidad Pasan las horas haciendo verdaderas obras de arte con bolillos con alambre pero los jubilados Juan Carlos tampoco se quedan atrás en Cabanillas Los jubilados celebran por todo lo alto que viven en Cabanillas que tienen una asociación que es muy dinámica y que hacen cosas auténticamente bellísimas como estas que hoy nos han acercado aquí para que ustedes también las puedan disfrutar Estamos con Justo Lleras el presidente de la asociación de jubilados de Cabanillas Señor Lleras Justo, buenas tardes y muchas gracias por este escaparate que nos habéis preparado Gracias a vosotros por haber venido aquí Una asociación muy dinámica decía antes con muchos socios ¿verdad? Sí, somos unos 450 aproximadamente de socios aunque efectivos de pago y eso somos 326 Y no solo ir a la asociación pagar ir por allá no, no hay gente activa Hay gente activa no, no no es una asociación con mucha actividad Vamos a ver por aquí lo que tenemos vamos a empezar por este lado aquí tenemos aquí unos cuadros que son pintados son al óleo estos pintar al cuadro que están por aquí son muy bonitos tienen unos coloridos estupendos son muy bonitos y están muy bien hechos muy bien presentados me gustan a mí por lo menos aquí hay artistas hay verdaderos artistas ya lo veo ya hay verdaderos artistas me han dicho que ojo no confundamos estos cestos que no son de mimbre no, no, no no, son de mimbre es médula es médula no nos equivoquemos pero no es mimbre aunque también trabajan en mimbre también trabajan en mimbre tenemos por aquí alguien que ha hecho a una pizarra esta de médula ¿verdad? sí, claro ¿con quién tengo el placer de hablar? con María Gloria Ureta María Gloria Ureta bueno, que bonito esto y el trabajo que lleva o no sí, sí, sí ¿cómo se hace esto? muy, muy bien ¿y muy rápido o no? bueno, yo reculo en regular pero vamos me atreví con ella me fundía más con la pequeña que con los grandes y luego esto qué gusto le damos en casa para muchas cosas ¿no? claro, esas van metidas dentro para llevar ropa los aperitivos las cosas claro, claro bueno esto es médula que no mimbre sí queda claro seguimos con justo el recorrido muchas gracias de nada bueno, vamos con justo a recorrer muchísimas más cosas llegamos a la zona de esmalte son esmaltes en cristal esmalte en cristal el este y también tenemos aquí que esto es estallo ¿y qué haces con todas estas obras? ¿todo esto luego se expone? ¿lo tenéis allí en asociación? sí, el año pasado hicimos hacer de vez en cuando se hacen unas exposiciones aquí en la Casa de la Cultura y se hace una exposición con muchísimas más cosas por supuesto porque el pueblo también tiene que disfrutar de todo esto que hacéis tiene que disfrutar eso lo que tienen que hacer es que cuando haya una exposición de este tipo el pueblo acuda a verlo porque es digno de ver todo vamos a seguir estamos aquí en la zona de mantelería la zona textil estamos aquí con Teresa hola Teresa buenas tardes buenas tardes la veo muy seria hombre pero si esto es precioso lo que ha hecho sí, es todo pintado a mano ¿a mano? todo a mano esto es pintado a mano y luego he hecho claro el ganchillo de los de los dobladillos esto hay que saber mucho no hombre hay que poner un poco interés y aparte de eso pues tener paciencia y bueno y un poco de pulso porque como ve eso es muy fina los trazos que llevan es finísimo el trabajo sí, sí y también he hecho esos marcos que son de estaño también están mis maritos y yo me la foto muy bien pues enhorabuena por el trabajo muy bonito muchas gracias vamos con justo y terminando por aquí porque hay que ver lo que os decía que nos han preparado muchísimas cosas aquí también vemos un trabajo en madera ganchillo bolillos marmantelería que el tiempo se nos va justo pero que me encanta la exposición que nos habéis preparado muchísimas gracias a vosotros a la situación de jubilados y a vosotros por habernos venido aquí y darnos esta oportunidad de ofrecer esto encantados seguimos aquí en la plaza del pueblo de cabanillas del campo hasta luego justo vamos a hablar a la zona gastronómica otra vez porque aparte de la paella la que nos han preparado aquí la gente de la asociación de mujeres de cabanillas madre mía y que estamos haciendo señora flores flores pero flores no para decorar sino para comer para comer para comer que las de decorar pinchan a ver estas flores como 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 es esta tradición aquí en cabanillas sí es tradición yo creo en castilla y ha hecho muchas para hoy pero tenemos para todos para hoy hemos hecho esta poca pero solemos hacer dos cientos dos doce no doce docenas y media para la fiesta y se sabe y se sabe las flores que podemos hacer aquí bueno como huele si pudieran percibir ustedes mejor sabrán vamos a hablar con la presidenta de la asociación de mujeres que amablemente nos atiende aquí con julie julie buenas tardes buenas tardes bueno ha traído aquí una cocinera dos dos perdón las expertas en flores en flores en flores y no tenemos cosas más que como nos habéis dado tiempo pues resulta que ni migas ni gachas ni rosquillas donde solo podríamos haber presentado pero bueno si hay algunas paelladas tenemos bastante que van a tener la línea que van a tener la línea bueno pues nada bueno la asociación de mujeres muy dinámica también aquí en cabanillas ¿cuántas sois aquí? ¿cuántas sois en la asociación? en la asociación somos unas 600 ¿600? 640 más o menos lo que pasa es que nos habéis pillado que empezamos hoy el curso de todo y entonces ha sido un problema reclutar a gente porque claro haz de cuenta que a las 9 de la mañana pilates a las 10 de la mañana pilates ahora hacemos pilates ahí sí ya pero de 30 personas que somos resulta que vamos a ser media docena eso no me parece bien seguro que lo van a hacer muy bien vamos a ver que tenemos por aquí a ver explícanos estos son los libritos nuestros bueno el librito lo dejamos para leerlos y esto es las señoras que se dedican a hacer bolillos ahí voy yo ahí vas tú pues mira esto es una mantilla eso es punto de cruz o punto mao como lo quieras llamar esto es para ventanas ¿para qué? también se puede poner para ventanas porque yo he visto en casa que se pueden poner a modo de cortina que queda muy elegante eres un experto majo más que yo estos son bolillos estos son mantelerías una de las regalas estos son toallas mira qué cantidad de producción textil que tenéis aquí y la revolución industrial y lo que te falta mira mira bolsos para ir de fiesta esto hay que abrirlo son preciosos ya los ves que elegantes que te gustan estos son de bolillos ¿cuánto puede costar una cosa de estas si lo pones en el mercado? ¿cuánto cuesta un este de bolillos si lo ponemos en el mercado? chicas ¿cuánto cuesta esto? vamos a subastarlo ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta esto? dicen que no tiene precio no tiene precio los guantes también son hechos a bolillos es que yo tengo una mano un poco madre mía ¿has visto? esto es punto de sombra a ver Orelta ¿y cuándo? que luego luego pegáis para todas vosotros ahí están las almohadillas como se elabora en los bolillos eso sí que me gusta a mí pero los palitos ¿pero cómo te puedes entender ahí con tanto palillo y con tanto bolillo y todo? es otra cosa que se llama pasbo yo esto lo tengo menos controlado ya lo tienes menos controlado pues la experta en el control que venga y lo explique esto se corta en tiritas de telas ah bueno es que tenemos unas personas espectaculares esto es un traje ya para esto lo hacen en el taller de bordados no en el taller de corte y confección bueno oye los martes de 5 a 7 una exposición para que para haberos pillado mal eh Juli para haberos pillado mal lo que los habéis montado aquí muchas gracias por todo porque me voy al Pirates ahora oye hace el favor de coger todo esto Emilio coge todo esto Emilio que si no aquí Juli nos mata hoy me voy al Pirates gracias porque es que me habéis hecho sudar Majo venga pues de eso se trataba pero está todo muy bonito eh bueno vamos al Pirates esto lo han presentado en pocos sitios en pocos sitios hasta luego Juli no si me voy al Pirates ah tú también haces Pilates vamos con Juli a hacer Pilates venga vamos no crees que a mí me vas a coger así si no venga Pilates vamos a Pilates no te lo crees tú ni harto vino vamos a ir a venga coge tu pelota vamos ya Juli que no se pierde una está en los bolillos está en las flores está en Pilates bueno vamos a empezar la clase chicas adelante ahora hablaremos con la profesora el Pilates que por cierto yo también lo recomiendo porque últimamente me ha apuntado tengo que decirlo y ojo como sales de la sesión todo estiradito y la verdad es que da gusto tenemos aquí a Toni que es la profesora que se tiene un poco de prisa pero nos va a entender hola Toni buenas tardes ¿qué tal? no sé si esta postura para hacer Pirates es la más indicada ¿no verdad la mía? no no sé que no el Pilates ayuda mucho a estirar ¿no? a relajarte a... principalmente a la corrección postural sí que falta nos hace muchas veces a la corrección postural y a fortalecer la musculatura y dar flexibilidad vamos viene muy bien está indicado para todo el mundo para todas las edades ¿no? para todas las edades sí esto del mito de la gente mayor que no haga deporte al contrario el examen no hay mucho ¿no? al contrario es fundamental es fundamental que hagan deporte porque quieras que no siempre que mueves vas engrasando por decirlo de alguna manera entonces es fundamental bueno vamos a hacer algunos ejercicios mientras aquí podemos observaros cómo sería una sesión de Pilates que hemos preparado aquí en Cabanillas ahí está muy bien Juli ¿eh? ¿cómo dominas? son siete de las mujeres que participan en la asesoración de aquí de Cabanillas ya no sé si es el momento de preguntar a una de ellas cómo va cómo va la sesión pues muy bien muy bien muy bien un poquillo cansada ya pues ya voy aquí un buen rato pero vamos bien muy bien y usted cuando hace Pilates y acaba ¿cómo se siente después? ¿cansada o al contrario? muy bien al contrario muy bien muy bien yo creo que Pilates para la edad que tengo ya por ejemplo me viene muy bien este ejercicio que hacemos y está muy bien está bien la profesora o es muy cañera muy buena muy buena yo aliento a la gente de mi edad que venga a hacer Pilates venga pues vamos a darle un poquito aquí a esta pelota elástica eso ayuda muchísimo a estirar todas las partes del cuerpo y la verdad estamos haciendo el ordi hoy muchas cosas aquí luego nos comeremos nos comeremos la paella que coste no se nos olvida ahora estamos ahora estamos con 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 el Pilates y ya nos vamos a ir a otra cosa que aquí en Cabanillas también tiene tradición porque como no hay que cuidar a las mujeres ante eventos importantes ante citas también hemos conseguido hoy traer aquí hasta la plaza del pueblo de Cabanillas pues a una persona hablamos de de Elisa que tiene un gabinete de estética que nos está preparando a una modelo nos la está poniendo guapa porque creo que esta noche se va a ir de fiesta a lo mejor no pero yo creo que debería salir tal y como la está dejando Elisa muy buenas tardes hola buenas tardes bueno del gabinete de estética rico serén ¿qué tal? muy bien ¿cómo va a tardar? pues ya terminando dando los últimos toques del maquillaje con tendencias del otoño de este año con tendencias del otoño o sea ¿qué tonos ahí hay que poner? los colores tierra mates completamente cejas muy delineadas labios sin brillos colores rosa palo melocotón igual que el fondo de cara y luego pues un recogido que como ella es pelirroja pues mira que espectacular queda el color pelirrojo ya tiene un toque otoñal ¿no? yo creo por eso por eso y es muy guapa mírate la vuelta ahora mismo para los hombres también podéis arreglarnos en la medida de nuestras posibilidades ¿o no? muchas posibilidades lo hacemos lo hacemos tenemos tanto es un insés tanto para hombre como para mujer tanto en peluquería como para en estética tú has estado incluso has participado en alguna cita importante ¿no? sí en alguna cuéntame pues en mis principios pues en Cibeles hicimos pues en la Cibeles cuando yo antes de venir aquí estuve en Madrid que tenía una socia y luego pues cosillas algunos desfiles que hacemos nosotros mismos para sacar las nuevas tendencias aquí en la provincia y nos movemos no me he visto pero bueno ¿vas a salir esta noche? habrá que salir para aprovecharlo ya que estoy así pues bueno ¿te habías pedido algo en concreto o te dejas llevar por en este caso la profesional? yo me he fiado yo he dicho me he dejado hacer ¿cómo va a ser el final? ¿cómo la vas a ¿va a poder salir esta noche a pasarlo bien? por supuesto por supuesto y puede desmelenarse que no no va a faltar para nada lo que le hemos hecho va a estar intacto toda la noche hay aquí en Cabanillas la gente especialmente también que va a ir al gabinete ¿está de modo de ponerse cada vez más guapo? ¿o también se nota esto de la crisis dichosa? se nota en la crisis pero yo de mi clientela no me puedo quejar es bastante fiel es muy joven mi clientela son nuevas tendencias y entonces pues si es verdad que nosotras vamos muy a la avanzada y mi clientela no flojea la que es quiero decirte que están acostumbradas a cierto tipo de y siguen muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de televisión en directo otra cosa que tenemos también ahí que no lo he comentado son terapias alternativas tenemos reiki pues que se sepa tenemos reiki tenemos reflexología podal naturopatía estupendo todo si tengo tiempo si tengo tiempo luego me paso por aquí a ver si me das un reto porque tenemos al final la última protagonista en este bloque de directos que estamos haciendo rapidísimo no es otra que Pilar Vicente que es una escultora que tiene aquí mucho protagonismo en Cabanillas y en esta plaza sobre todo la plaza del pueblo de esta localidad campiñera nos acercamos a esta escultura con el agua que cae Pilar buenas tardes hola buenas tardes bueno escultora y con obras con participación como esta ¿no? sí cuéntanos esto que estamos viendo ahora mismo a ver ¿qué es? bueno es un conjunto monumental que tiene otra pieza al fondo de la plaza no sé si luego tendréis oportunidad de verla entonces tiene que ver con el yingue y yang con la búsqueda del equilibrio si lo ves a vista de pájaro pues es una parte del yingue y yang a un tiempo el sonido del agua que habéis dado cuenta que os está acompañando toda la tarde el modo de caer pues es muy armónico y para hacer una una escultura un trabajo de estas dimensiones tenerlo primero en la cabeza luego desarrollarlo esto no tiene que ser fácil ¿no? no, no es muy complicado son proyectos largos y son proyectos a los que hay que fundamentar mucho para que tengan coherencia y lo veías aquí en esta plaza de cabanillas ¿tienes clara la idea? sí el proyecto se hace en el 2007-2008 pero se concibe en el 2005 que esto era un solar todavía no se había comenzado a construir nada existía el proyecto de la maqueta del ayuntamiento pero la plaza todavía no estaba definida del todo ¿estarás orgullosa de tener aquí en pleno centro de cabanillas una de tus obras así no la gusta? mucho, mucho la verdad que me gusta mucho pasar por aquí y decirme lo buena que soy porque en estos tiempos necesito escuchármelo bueno ¿y estás trabajando una última cosa en algún nuevo proyecto? ¿o ahora mismo tiene la escultura aparcada? no, lamentablemente la crisis puede con todo entonces ahora me voy buscando la vida con proyectos pequeñitos y clases particulares pues escuchando aquí nos sentamos como se oye el agua este murmullo del agua nos quedamos y seguimos aquí en cabanillas esa escultura ya se ha convertido en parte del patrimonio de esta localidad San Blas y el Cristo de la Expiración son las fiestas religiosas más importantes de cabanillas del campo y tienen el centro de sus actos en la iglesia parroquial de la localidad que vamos a conocer de mano de su párroco y de las hermandades del pueblo buenos días soy bienvenido a la riva cura parroquial de cabanillas del campo desde hace siete años hay muchos datos tampoco acerca de esta iglesia pero fundamentalmente consta que se construyó en el siglo XVI sobre el 1851 las fiestas más importantes son la de San Blas que es el día 3 de febrero y la del Cristo de la Expiración que es la primera semana de mayo cuando se celebra también están las fiestas de las hermandades del Cristo de la Expiración y la Virgen de la Soledad que tienen también sus días pero estas son para el pueblo las fiestas más importantes buenos días Pedro aquí es Pedro Pedro Fuentes presidente de la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración que es prácticamente que es prácticamente el hermano el padre el priostre desde hace ¿cuántos años? más de 20 más de 20 años pues esta hermandad fue fundada en 1852 con el fin de ayudarse los hermanos si uno caía enfermo entonces cobraba un dinero diario empezó por reales sigo en pesetas y terminó en 5 5 pesetas la importancia de la imagen es porque después de la guerra la habían quemado y había deshecho y entonces pues se mandó a hacer esta la hicieron en Madrid Tomás Pares porque la hizo y la trajeron el año 1948 y ya desde entonces se está presidiendo es una imagen como verán muy bonita entonces la tenemos siempre con mucho cariño buenos días buenos días Luria Domínguez es la presidenta de la hermandad de la Virgen de la Soledad que tiene su ermita a la salida del pueblo al lado del cementerio nos enseña nuestra hermita vamos a verla claro que sí hola buenos días os invito a conocer la imagen de la Virgen de la Soledad de nuestra hermandad de Cabanillas pasa pues la cofradía de la Virgen de la Soledad tiene sus orígenes más o menos parejos con la hermandad del Santo Cristo de la inspiración en sus orígenes los hombres eran los que únicamente podían pertencer a las cofradías entonces hicieron la del Cristo y las mujeres no querían ser menos hicieron la de la Virgen de la Soledad fue una una imagen que fue cuidada y mantenida por familias empezaron la familia López Inés posteriormente con sus hijos los López Rodes y los López Olalla y hasta el año 1999 que se institucionaliza un poquito la cofradía teniendo que hacer estatutos entonces hacemos una junta directiva de la cual yo presido como hermana mayor y tenemos secretaria mayordoma vocales y el abad que en este caso pues es el párroco siempre que está en la parroquia la imagen que teníamos se destruyó en la guerra entonces en el año 1940 más o menos una feligresa de Cabanillas doña Rita Inés Verda perdón fue la que donó esta imagen que ahora mismo veneramos llevo 12 años siendo la hermana mayor de la cofradía pero con estatutos es decir nosotros cada cuatro años ponemos sobre la mesa nuestros cargos y queremos que se releve y nadie quiere ser dueño de ese cargo lo que pasa es que pues nadie se presenta las mujeres en este caso que son las que van siempre a las elecciones les gusta nuestra labor y nos dejan ahí ha habido muy poquitos cambios en lo que ha sido estos 12 años que llevamos de junta detectiva pero vamos mi intención es no quedarme aquí para siempre ni mucho menos si son mis hijos pues vale pero yo quiero que entre gente nueva que entre gente joven y que la cofradía pues siga siga teniendo pues gente joven en ella una de las asociaciones más recientes de cabanillas del campo es la asociación juvenil yuneca una alternativa de diversión ya que organizan bastantes talleres con cursos de cortometrajes y hasta un maratón de cine sin embargo hoy nos van a hacer una demostración Mario de las figuras figuras pues Elordi una asociación tan joven tan joven tan joven como que tienen horas porque acaban de presentar los papeles en que es verdad que llevan trabajando durante todo el verano para poner en marcha esta sesión y para contentar a un montón de chavales de cabanillas Chuso muy buenas buenas tardes ¿qué es eso de yuneca? pues significa nosotros juventud en dos idiomas que íbamos e ido buscando así por internet y nos gustó y decidimos yuneca oye es verdad que había una necesidad de hacer algo con los chavales ¿no? sí los chavales querían que se hiciesen actividades aquí en el pueblo y dijimos adelante oye de momento sois poquitos pero estáis abiertos a todo sí estamos abiertos a que ser todos los que queramos ser y hacer todo lo que ¿y qué tipo de actividades? de todo queremos hacer excursiones ginkanas cursos concursos queremos sacar también intercambios juveniles con el programa Juventud en Acción o sea todo lo que vaya aprovechando la visita de Castilla a la Mancha de Televisión habéis hecho aquí unos talleres pues tenéis una cosa muy curiosa la jama ¿qué es esto? sí pues son sí vamos a verlo ¿qué es? pues son unos avalorios que se van uniendo para formar una figura que luego lo planchas y se fijan a ver ¿cómo es? mira un pastel ¿cómo? un pastel un pastel ah pues ahora veremos el pastel disculpa dime tú eres de también no yo no soy de Juneka yo soy la informadora del Centro Joven oye en el Centro Joven que acabáis de inaugurar hace muy poquito tiene muchísima actividad sí la verdad que viene bastante gente y bueno vamos haciendo cosillas poco a poco estamos bueno dándole más vida ahora pero vamos que se van haciendo cositas así que por ejemplo ahora se van a hacer unas actividades de ocio por la tarde para adultos y para jóvenes y se van a hacer también unas actividades los sábados para niños a partir de 8 años de 8 a 14 años durante los fines de semana durante los sábados eso es así que poco a poco pues se van haciendo cosillas o sea que lo sepa todo el mundo que puede acudir a Cabanillas del Campo que ahí va a encontrar diversión lo va a encontrar en el Centro Joven déjame ver déjame ver qué es la jana a ver cómo es pues tienen que ir colocando los avalorios en las planchas y luego una vez que ya han terminado se coge la plancha bueno ponemos un papel para que no se quede pegado en la plancha y bueno lo pasamos por encima y se fija tarda un poco porque la plancha está un poco fría pero la plancha calentita ¿no? la plancha que esté calentita porque si no no se pega bueno una vez planchado una vez planchado cuidado así esto una cosa curiosa que aprenden aquí los chavales de Cabanillas del Campo con su nueva asociación Yuneca nos vamos ahora a publicidad pero en tan solo tres minutos regresamos con muchísimo más se hace saber que estamos viendo el programa Anchas Castilla La Mancha hoy en Cabanillas del Campo Guadalajara La localidad de Cabanillas del Campo ha experimentado un notable desarrollo urbanístico e industrial encuadrado en el eje industrial del corredor de Lenares pero aún así el pequeño centro histórico de Cabanillas del Campo mantiene en parte la fisonomía propia de los pueblos de la campiña con plazuelas callejuelas y casonas típicas castellanas Estamos conociendo Cabanillas del Campo pero también vamos a conocer a su alcalde mejor dicho vamos a poner a prueba sus conocimientos a través como siempre Juan Carlos de nuestro trivial Pues así es estamos ya aquí con Jaime Celada alcalde de Cabanillas del Campo justo delante del ayuntamiento acabamos de ver la torre del reloj con ese reloj además puntual marcando la hora alcalde buenas tardes Muy buenas tardes Muchas gracias por recibirnos a todo el equipo aquí en su municipio estamos encantados porque la verdad es que la respuesta que vemos está siendo formidable Para nosotros es un placer que hoy también nos acompañéis y hagáis visible el municipio de Cabanillas a toda Castilla-La Mancha Bueno vamos con el trivial ¿Preparado? Sí Bueno vamos a hablar en primer lugar del nombre de Cabanillas del Campo ¿Cuál es el origen de esta denominación? ¿Por qué se llama así el pueblo? Bueno pues según los primeros escritos que hablan de la historia y de la existencia de este municipio hablan de los primeros emplazamientos judíos de Guadalajara que se asentaron en estos terrenos y bueno vivían en cabañas Cabanillas, cabañas dicen que de ahí viene el nombre de nuestro municipio de Cabanillas del Campo Ahí queda pues bien respondido ese es el origen tipológico de Cabanillas aquí hay mucha devoción a un Cristo el Cristo de la aspiración pero también tiene su origen en una circunstancia que ocurrió aquí en Cabanillas ¿Cuál fue ese motivo que inspiró a este Cristo de la inspiración a que Cabanillas celebrase esta fiesta? Bueno pues allá por el año 1875 una plaga de langostas asoló todos los campos de este municipio y bueno todos los vecinos del municipio acudieron al Cristo de la inspiración a pedir ayuda para que bueno tratara de salvar esas cosechas que era su medio de sustento y bueno pues después de pedir al Cristo esa plaga desapareció y desde ese día el Cristo de la inspiración es bueno por la devoción de muchos de los vecinos de Cabanillas del Campo Y es que hemos visto en este programa que hay mucha tradición agrícola a pesar de que se ha desarrollado mucho en las últimas dos décadas pero aquí la tradición agrícola ha sido importante Bueno vamos a por la última cuestión alcalde ¿le veo muy serio? No, ¿qué va? Está empollado Bueno, un poquito Bueno hablamos también ahora de una circunstancia por la que Cabanillas saltó a las primeras páginas de medios de comunicación televisiones, radios hablamos hace unos años de la tasa de natalidad Cabanillas del Campo aquí donde nos encontramos este municipio fue el que primero en aquel año en España tenía la tasa de natalidad más alta ¿sabemos en qué porcentaje alcalde y en qué año ocurrió esa circunstancia? Pues sí, además no hace muchos años en el año 2003 Cabanillas fue con el pueblo con la tasa de natalidad más alta de toda España con creo recordar un 27 por mil la tasa más alta de toda España y lo curioso es que triplicaba la media nacional Y eso se nota por ejemplo aquí la cantidad de ninjas que estamos viendo y que luego lo vamos a ver disfrutar en el taekwondo Alcalde, ha sido un placer muchísimas gracias y felicidades por las respuestas Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos Le vamos a dar 3 de 3 3 de 3 Bueno Gracias Seguimos ahora aquí en el programa muchas gracias vamos a buscar más protagonistas porque ahora vamos a hacer deporte ya es hora de quedar estáticos aunque antes hemos estado en Pirates ahora hemos querido encontrarnos solo hay que mirar aquí ya lo ven ustedes a este grupo vestidos de rojo blanco con mayor bicicletas es el club cicloturista de Cabanillas del Campo tenemos aquí con nosotros a Fernando ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Habéis venido una buena representación del club ¿no? Bueno la verdad es que por las tardes no podemos salir nuestro deporte lo solemos hacer todos los fines de semana y los festivos un club cicloturista en Cabanillas es una zona muy llanita se puede pedalear bien ¿no? Buenas carreteras No la verdad es que siempre las salidas que se hacen son salidas de 4 o 5 horas y son distancias que se suelen hacer entre 100 120 hasta 150 kilómetros como mucho con lo cual da para mucho juego y no solamente es que tenemos salidas todos los fines de semana sino que luego también se participan en marchas cicloturistas excursiones a la sierra y a distintos sitios Salís lejos ¿cuántos estáis en el club? ¿hay gente de todas las edades? Sí estamos entre los 21 años y 57 es un deporte que es para todas las edades y realmente es una forma de poder mantenerse en forma independiente sin buscar el competir ¿hay que estar muy preparados para dar pedales? Bueno hay que salir al principio cuesta un poco pero en cuanto sales un poco se coge pronto la forma hay que estar bien alimentado hay que tener una buena bicicleta eso tampoco es tan importante lo importante es tener fuerza lo importante es dar pedales más que otra cosa bueno pues os voy a pedir que cogeis las bicicletas y que nos hagáis una pequeña exhibición por aquí cuidado con la gente que estamos aquí muy apretaditos pero bueno de acuerdo bueno presidente muchas gracias por traeros aquí esta representación fantástica a dar pedales gracias venga vamos a ver como coge la bicicleta siempre con el casco en este caso va adelante ahí en el manillar es el club cicloturista de cabanillas del campo que también ha querido compartir con nosotros esta tarde aquí en Anches Castilla-La Mancha ojo porque por ahí detrás también vemos luego iremos más tarde con esos protagonistas de las bicicletas más chicas aquí hay mucha oficina en el ciclismo Lordi la verdad es que es una zona como te digo muy llana y buenas carreteras hay que tener precaución también con los vehículos verdad es el grupo de ciclistas que hoy está con nosotros aquí en Anches Castilla-La Mancha y ahora vamos a dejar el deporte y nos vamos a pasar a la música y hay que meternos en el ayuntamiento muchos se preguntan bueno cómo es posible que vayamos a escuchar música dentro del ayuntamiento yo no les voy a decir nada del grupo que tenemos aquí preparado para hoy pero caña van a dar caña además los hemos metido en el salón de plenos por tema de logística tienen que estar aquí tocando con nosotros es un grupo de cabanillas tiene un año de experiencia pero sus componentes llevan mucho tiempo caray cómo suena esto ya llevan mucho tiempo como digo en el mundo de la música estamos ya accediendo al salón de plenos y nos encontramos fíjense qué imagen el orden sorprendida es el salón de plenos del ayuntamiento de cabanillas del campo y aquí se han colado con nosotros este grupo de rock que se llama Distrito 68 vamos a escuchar un poquito cómo tocan les hemos pedido una especie de balada suave porque yo de verdad sé que dan caña y mucho es un grupo de rock duro que se fundó el 15 de septiembre del pasado año y vamos a hablar con uno de sus componentes está aquí conmigo qué tal Iván muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por recibirnos de esta forma tan sorprendente en un salón de plenos es la primera vez que vais a tocar en un salón de plenos yo creo efectivamente y es una cosa muy especial porque es único no conozca ningún grupo que lo pueda hacer vosotros sois los primeros además lo podéis incluir ahí en vuestra página de facebook hemos tocado en un salón de plenos bueno presentanos a tus a tus tres compañeros porque vas a tocar algo ahora vamos a tocar hacer un temita aquí está Samuel Joséle y a la batería José otra vez y José decía que un año formado el grupo pero hay gente aquí con experiencia de ya años atrás Joséle y José se incorporaron y dan una calidad al sonido es increíble es un placer tocar con ellos y se lo agradezco mucho que estén con nosotros la inspiración de vuestro grupo Distrito 68 ¿cuál es? ¿dónde bebéis vosotros para empaparos de esta música tan fuerte que hacéis? vivencias nuestras vivencias pasadas nuestras bueno vais a tocar ya os voy a dejar aquí me ha dicho el alcalde que cuidado con el falso techo no tengamos problemas adelante que no vais a tocar una canción que se llama Siéntelo adelante venga Distrito 68 en directo aquí en Hachas Castilla y La Mancha lo que queremos dedicar a toda la gente de Cabanillas y a Televisión Castilla y La Mancha que gracias a ellos estamos aquí y pues digo yo no lo hemos comentado pero a nuestras respectivas familias y amigos y a todo el mundo esto es Siéntelo con este grupo de rock y su canción nos vamos ahora a publicidad pero no se vayan porque en menos de 6 minutos regresamos a Cabanillas del Campo ¡Gracias! 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 En Cabanillas del Campo los más jóvenes hacen malabares de todo tipo con la bicicleta y también con el monopatín y esta tarde Mario van a hacernos una exhibición tenemos aquí unos auténticos virgueros de la bicicleta Iván ¿cuántos sois aquí? ¿os juntáis un montón? ¿cuántos más? ahora seríamos unos 5 o así ¿sois 5 y os juntáis y hacéis virgueros? sí más o menos o vamos a Marcha Malo o Fontanar y así cosas así oye ¿hay sitio bueno para montar en bicicleta? hombre en Cabanillas nos han quitado el skate pero sí por Marcha Malo y así y Fontanar sí pues nada nos haces algo aquí algo espectacular venga Iván algo espectacular que se vea vamos a ver qué nos hacen estos chicos que dicen que se quejan que necesitan algún espacio así un poquito más especial lo espectacular es que se chocan unos con otros vamos a ver qué hacen ¿has visto cómo controlan? Lucas mira vamos a ver algo muy espectacular el orden te voy a presentar a un club deportivo que hay en Cabanillas del Campo que congrega a un montón de chavales en este pueblo es el club de Taekwondo Taekwondo Cabanillas Franchi Juan Carlos muy buenas ¿qué tal? ¿tenemos un montón de chavales? mira mira qué escuela qué bonita y faltan unos cuantos todavía oye ¿cuántos chavales tenéis? aquí solemos tener una media de unos 140 o así alumnos ¿cuántos años lleváis con este club? yo llevo como 18 años aquí en Cabanillas dando clases 18 años ¿qué tienen los chavales de Cabanillas que han enganchado tanto a este deporte? ¿qué tiene este deporte? bueno no sé yo qué sé es tradición ya casi como aquí después de 18 años pues ya es tradición lo que hay aquí y luego es una bola de nieve que hay resultados hay campeones de España que es una bola de nieve que va trayendo a los pequeñitos que se reflejan sobre los mayores oye veo bastante cinturón negro sí la verdad que la clase de la última clase que tengo pues te puedo decir que hay tres o cuatro filas llenas de cinturones negros que va por fila normalmente ¿sabes? se colocan por fila los cinturones negros oye niños muy pequeñitos gente muy mala de cinco a sesenta y cinco ¿tienes alumnos de sesenta y cinco? de cincuenta no pero de cincuenta tengo algunos no han venido no han venido da vergüenza de conocer oye tenemos además muchos títulos ¿no? sí sí la verdad es que hemos tenido campeones de España gente que ha estado en los mundiales también ha sido compañero de Joel González tengo a Gonzalo Franco tengo a Sandra que ha sido tercera en el Open Internacional de España su campeona de España y ha habido resultados oye ahora me explica qué es lo que están haciendo pero voy a coger a Sandra para que me explique hola Sandra hola ¿qué tal? bien ¿qué estás haciendo? pues estamos tirando las patadas básicas del tecón oye ¿tú has sido campeona de España? sí en 2010 ¿desde Cabanilla? sí ¿qué tiene este club? pues mucho compañerismo y muchas ganas y sobre todo mucha fuerza ¿tu experiencia? genial la verdad es que estoy muy contenta y bueno supongo que los resultados es agradecer sobre todo el apoyo del club y de los compañeros y es una muestra de reconocimiento del trabajo realizado oye Sandra cuando ves a estos chavalillos pequeños ¿tú has sido así? sí bueno yo empecé un poco más tarde pero sí y me da me gusta verlos que empiecen así de pronto ¿el futuro cuál es? el futuro todos los que tenemos aquí todos los chicos su esfuerzo y sus ganas de seguir todos los días haciéndolo oye voy a preguntarle gracias Sandra ¿qué es lo que van a hacer ahora? pues ahora los mayores van a hacer una pequeña exhibición de ya acrobática lo más purista de el taekwondo en plan de hacer cosas difíciles difíciles pues nada nada que ver con la competición pero bueno es también sí, sí, sí es parte del deporte claro todo no es deporte competida el taekwondo competición también existe el taekwondo deporte el taekwondo ir a relajarse a pasarse un buen rato y pasarlo bien oye desde Cabanillas viajáis muchísimo a otros sitios porque la competición lo requiere sí sí la verdad que somos un club además significativo en casi a la mancha tenemos resultados obvios que se ven y hay que viajar porque a muchos sitios incluso algunas veces al extranjero tenemos que ir oye tienes gente muy buena y dices ¿qué dices? este va a ser va a llegar lejos sí, tengo gente que promete que promete la verdad la niña aquella de cinturón rojo o negro Tania Zucker me ha quedado dos veces su campeona de España y este año vamos el día 27 de octubre vamos a Alicante y espero que ya por fin quede campeona de España ¿y qué es lo que estamos viendo? pues mira rompimiento múltiples ahí con Mondolio eso es una patada de giro rompimiento vamos no estamos rompiendo pero estamos bien en esto la rapidez es fundamental es fundamental y sobre todo la elasticidad levantar cuanto más arriba la pierna es más fácil ¿desde niños pequeñitos es básico trabajar algún movimiento determinado? pues no luego viene solo a base de trabajar de trabajar porque todos los resultados vienen a base de trabajo a base de trabajar tampoco puedes exigir a un niño pequeño que haga cosas específicas ni nada que vengan a jugar y luego poco a poco todo llega oye 18 años cuando ves y dices de mi club ha salido un campeón de España una campeona de España varios atletas que van a eso te da una satisfacción tremenda ¿no? hombre pues sí siempre vas con el pechunchao y aunque sea participe yo también claro porque son alumnos que les he enseñado yo pero también también forman parte de sus méritos oye ¿cuántos días se ha entrenado a la semana algún chavalillo? un competidor los cinco días se está entrenando los cinco días de la semana hora y media como poco al día y luego los demás las clases normales ya son pues una hora un par de horas a semana o qué es oye ¿estos van a hacer ahora? ¿qué es? ahora ya verás un apoyo y una patada y una patada salta muerta más arriba Taña tiene muchos espectáculos muy espectacular sí lo bonito del taekwondo que es esto es un deporte muy espectacular un arte marcial que puedes ver patadas superaltas superaltas y queda muy vistoso es verdad que luego vas a unas olimpiadas y entenderlo no es fácil hombre yo no te puedo decir eso porque yo sí lo entiendo pero te lo decimos mucha gente seguro ¿no? no pero ahora es más fácil porque con los objetos electrónicos que cuando puntúas sube el punto y tal y se ve en la pantalla es más fácil es más fácil entenderlo oye ¿esto habitualmente lo entrenáis mucho? lo que la exhibición bueno bueno no mucho no mucho de vez en cuando lo meto porque le gusta a los chicos practicarlo fíjate ahora esto ya es muy vistoso ¿esto qué es? esto vas a ver esto ya es un mortal ahí arriba y rompe más arriba venga más arriba más arriba es está difícil ya verás cómo lo rompa cómo lo rompe bonito ¿no? muy bonito ¿esto lo haces tú? yo lo hacía ah lo hacía no puedo pretender esto pero les enseño a hacerlo oye el nivel es muy alto es muy alto que tiene que haber varillas del campo que me hablábamos antes porque yo me he echado tanto este deporte y no ha enganchado el fútbol ¿sabes? no ha enganchado los tonos yo creo que es lo que te he dicho antes es una bola de nieve que ha empezado a ver resultados empieza a ver gente que va entrenando y cada vez más cada vez tengo los bienes por ejemplo que junto a los mayores de competición y los pequeños de competición igual tengo 70 hay personas metidas dentro del gimnasio entrenando a competición y claro y claro como ha venido acompañando los resultados pues y luego hay un ambiente con paz esto va a hacer tres rompimientos al lado son tres rompimientos de tenis eso hace falta estar muy alto ¿no? este chico por ejemplo es el que te digo que le ha acompañado el compañero de Joel González el que ha quedado con medalla de oro en la olimpiada que fue estuvo en el campeonato del mundo de Vigo y luego estuvo en Belgado también en una universidad nos van a dar muchas alegrías estos chavales eso pero eso pero la cantera por lo menos te dejo con ellos la última exhibición del programa venga muchas gracias a ti impresionante esa exhibición del club de taekwondo de cabanillas del campo cantera por lo menos sí que hay y en esta localidad también hay espacio para los amantes del automovilismo y del karting y aspirantes a pilotos tienen en cabanillas del campo uno de los circuitos más divertidos y exigentes según los aficionados a esta disciplina deportiva tiene unos 900 metros de longitud con curvas muy rápidas y bastantes cambios de altura José nos vas a enseñar el primer karting de Castilla-La Mancha sí más o menos fuimos los primeros en montar un karting en todo Castilla-La Mancha cuéntanos cómo es cómo es a diferencia de los otros qué características tiene este bueno es un circuito pequeño no es un circuito demasiado amplio tiene una cuerda de 800 metros lo único que es muy técnico no es rápido es muy técnico tiene curvas para derecha e izquierda abiertas cerradas rápidas lentas o sea el que sale de aquí pilotando pilota en cualquier sitio ¿tú corrías antes? no de alquiler esto es como todo un negocio montado de una tontería de un comentario entre amigos en un coche bueno me vas a enseñar las instalaciones José ¿dónde vamos ahora? vamos al taller vamos a las naves donde tenemos guardados los coches de los socios y el lado os presento ya el circuito con un coche para que veáis cómo funciona José ¿dónde estamos ahora mismo? ahora mismo estamos en el taller del karting donde reparamos todos los coches de alquiler los coches de los socios donde le damos forma a las competiciones y a todo y mucho trabajo por lo que veo porque habéis tenido un fin de semana hemos tenido un fin de semana con una carrera social de campeonato social y claro ahora tenemos todos los destrozos y todas las reparaciones de la propia carrera ¿cuántos coches tenéis aquí? nosotros propios de alquiler tenemos 30 y luego de socios tenemos alrededor de unos 100 ¿y cuántos socios? 100 cada coche tiene su o sea cada socio tiene su propio coche o sea que son unos 100 coches aproximadamente José me comentabas antes que tenéis 100 socios ¿no? sí aproximadamente tenemos unos 100 socios ¿y aquí es donde guardan el material? aquí es donde dejan los coches guardados en las jaulas le llamamos jaulas o nicho como queramos llamarle pero vamos es donde le dejamos los coches le dejan su material su herramienta está todo cerrado entonces ellos cuando vienen aquí sacan su material su coche y salen a la pista ¿cuántos días abrís a la semana? abrimos todos los días menos lunes y martes los lunes y martes nos lo tomamos de descanso ¿vale? a no ser de que caiga en fiesta nacional si es fiesta nacional también abrimos pues vamos a comprobarlo en pista eso vamos os voy a presentar a mi hijo que os va a sacar un coche para que os demuestre cómo funciona el tipo de carro Juanjo con 22 años eres piloto campeón de Madrid de Castilla la Mancha eso es y alguna vez hemos corrido de Campeota de España y eso pero bueno a mí me gustaría que me hablaras de esta disciplina deportiva ¿qué es el karting? el karting es la parte baja del automobilismo que es donde aprendemos realmente a conducir un coche y es donde aprendes a tener las sensaciones con un coche me comentaba tu padre que este es un deporte muy exigente ¿por qué? es muy exigente porque es muy cansado y vas al límite y con un mínimo error te puedes dar un golpe y hacerte algo de daño bueno y aquí tenemos un karting ¿puedes explicar así lo esencial del vehículo? sí bueno lo esencial lo tenemos básicamente aquí que es el motor ¿vale? y luego bueno pues todo el tubo verde que es el chasis el que nos permite la torsión y el agarre en curva luego cada pieza tiene su parte de importancia o sea en un global es todo esencial pero vamos básicamente el motor y el chasis es lo más esencial es lo que necesitamos para correr bueno Juanjo pues después de esta exhibición nos despedimos en el mejor lugar yo creo de todas las instalaciones sí hombre por lo menos es más estético y desde aquí invitamos a todos los que quieran venir a participar a probar esta pista aquí estamos para que vengan todos cuando quieran esta es su casa desde luego se lo van a pasar muy bien muy bien pues nada invitados quedan perfecto ya lo ven es tierra de deportistas pero también de artesanos José Miguel tiene un taller familiar de hierro y es un maestro Mario trabajando la forja mira como suena la vigornia y mira como la maneja José Miguel un auténtico virguero además mete el dedo ahí no tienes miedo José Miguel no hay miedo ya son muchos años y muchas veces ¿qué te has aplatado el dedo? muchas veces muchas veces ya también sí exactamente ¿sois tres generaciones dedicadas a la forja al hierro? tres generaciones somos mi abuelo mi padre y ahora yo y bueno las generaciones venideras que ya veremos que ya has buscado relevo exactamente oye veo que es cosas preciosas José Miguel cosas muy bonitas hacemos barandillas hacemos de todo tipo hacemos para mobiliario de forja para casas hacemos las antiguas trévedes botelleros como puedes apreciar botelletes muy bonitos y sobre todo ahora estos últimos años estamos liados con la barbacoas que son un elemento que nos caracteriza en la empresa nuestra ah sí creo que se venden barbacoas hasta en el corte inglés sí sí por todos los lados por todos los sitios es una pieza que es un buque insignia no hay chalé que no tenga que tener una barbacoa de verdad oye había mucha tradición de forja en en Guadalajara en Guadalajara sí en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara cuando terminó la guerra vino el abuelo se afincó había 100 pares de murlas aquí empezó con el tema de las herraduras y bueno todo ello hemos ido evolucionando mi padre le pegó un burco muy grande a la empresa y ya nos abrimos nos abrimos campo a Madrid a todos los alrededores y con el tema de sobre todo cerrajería y forja buena de clase o sea el tema de calidad porque en esto es muy importante la calidad la gente está muy equivocada parece que hablas de forja y hablas de caro no la forja lo único que hay que buscar es calidad lo que pasa que claro lleva mucho mano de obra y esa pues hoy día sabemos que es lo más caro que hay hacer una una baracoa como esta ¿cuántas horas lleva esto? pues esta de trabajo pues si se hace se hacen artesanalmente todas lo que pasa que ahora claro en vez de hacer una podemos hacer 10 podemos hacer 15 nos tenemos que adaptar a los tiempos y oye hay que ganar dinero y para que ganemos todos entonces muchas horas de trabajo si hubiera que hacer una solo a lo mejor te pongo que son dos días de trabajo entero oye José Miguel tú te has pasado muchas muchas horas aquí déjame un momento el martillo te lo va a utilizar papá sí esto seguro que tienes hasta tu musiquita hombre musiquita a ver pues aquí os dejo con la musiquita de José Miguel dale hombre dale que vamos a despedir el reportaje con esto esa musiquita que le viene ya de tres generaciones en plena campiña se puede disfrutar también de la auténtica gastronomía argentina de la mano de Esther y Pablo han encontrado en Cabanillas un lugar donde encandilar a los paladares más exigentes con su comida bueno y en mitad de Cabanillas del Campo me han dicho que hay un pequeño paraíso argentino buenas tardes sí es lo que tratamos tratamos de que sea un paraíso en realidad es un restaurante de carnes argentinas y de carnes españolas de las mejores carnes españolas y de argentinos o sea nosotros somos argentinos nietos de argentinos en Argentina somos todos nietos de alguno de algún europeo ¿qué hacen los argentinos aquí en Cabanillas? ¿cómo llegasteis? ¿cómo llegamos? bueno en realidad mi mujer que es Esther también que viene es descendiente de italianos vinimos primero a Italia estuvimos muchos años en Italia y bueno después surgió la oportunidad conocimos Cabanillas del Campo en realidad estamos enamorados de Cabanillas del Campo y bueno aquí estamos haciendo carne argentina carnes que han hecho 15.000 kilómetros para llegar a Cabo bueno Esther y tú por tu indumentaria cocinera ¿qué nos vas a preparar? bueno nosotros tratamos de traer algunos platos argentinos yo si ustedes me lo permiten les voy a hacer ver ligeramente lo que es la empanada argentina en este caso la empanada salteña que es de la provincia de Salta de la cual soy hija nada vamos esta es la empanada que es un plato tradicional argentino como un primero digamos que varía de región a región esto es lo que vosotros llamáis una empanadilla si una empanadilla que en este momento nosotros vamos a rellenar con este relleno que como les dije es a base de carne y tiene la característica de que cuando se come es muy jugoso se rellena tiene papa tiene pimiento tiene cebolla se le da un toquecito de cebolla de verdeo que le llamamos en Argentina esto también tiene huevo y después viene lo que vamos a hacerle hacer a mi amiga acá el zimbado el zimbado ¿cómo? el zimbado que es digamos el cierre de la empanada que le da el aspecto decorativo luego directamente esta comida se puede hacer o bien al horno o frita en este momento Helenita por favor se fríe y después a quien le apetece se le pone esta salsita que puede ser picante o no que es un tipo de chimichurri argentino ¿cuál es el secreto? ¿cómo hay que preparar la parrilla para que salga la carne lista? el secreto es saber encontrar el punto que el personal quiere como lo quiere si hay personas que quieren a punto menos que sangre la carne a punto que esté solamente sangrecita por encima y a punto más que ya está semihecha cuando se pide parrilla argentina viene siempre acompañado con chorizo un chorizo criollo y una morcilla bueno ya tenemos aquí la famosa carne argentina con el ruidito que hace les aseguro que es muy invitante o sea tenemos un primer plato que son las empanadas que ya vimos como vienen elaboradas y como segundo plato la parrilla de argentina que se puede acompañar con ensalada o con patatas o con lo que la gente prefiera tenemos una infinidad de platos argentinos tenemos postres como panqueques con dulce de leche que es un dulce tradicional nuestro en fin yo los invito a que vengan y conozcan nuestro restaurante y van a ser atendidos como si estuvieran en su casa en familia que es lo que nosotros estamos tratando con tanto esfuerzo en estas épocas crear un ambiente familiar que los precios sean justos que sea accesible para todos promocionando muchas cosas nuestros productos las carnes españolas que también son muy buenas así que bueno cuando gusten estamos aquí y los atenderemos con el mayor de nuestros placeres pues nada aquí nos vamos a quedar nosotros a disfrutar del placer argentino muchas gracias además de buena gastronomía en Cabanillas hemos encontrado un centro canino que se llama Rucuba lo están renovando y adiestran no solo a perros porque también tienen Juan Carlos halcones y hasta hurones así es el orden luego iremos con los halcones y con los hurones pero ahora fíjate que preciosidad la tenemos aquí como está de bien presentado este George Sire nos ha traído dos David del centro canino Rucuba muchas gracias por el detalle nada un placer buenas tardes bueno el centro canino Rucuba tiene muchísimos servicios una amplia gama ¿verdad? eso es tenemos dos líneas de negocio una es a la que ya vamos dedicándonos desde hace 16 años que es un servicio integral canino lo que es algo temas clínicos temas veterinarios el resto todo lo hacemos nosotros desde la crianza educación adiestramiento venta y alquiler de perros de seguridad entrenamos perros para mujeres que están amenazadas de violencia de género perro detectores cualquier tipo de servicio que se necesite con perros lo tenemos y perros también que los podéis adiestrar ¿no? particulares y rehabilitación de perros con problemas de carácter cualquier cosa lo hacemos me has dicho David que este por ejemplo uno de estos nos podías presentar incluso hasta un concurso de belleza te lo estás pensando ¿no? sí bueno esta que acabo de tener en brazos es una de las perras que hemos criado este año que bueno que apunta maneras para el tema de las exposiciones y si nos vemos con tiempo y con ganas pues seguramente bueno pues andaremos por ahí con ella bueno vamos a cambiar ahora de no de centro pero sí de animales porque tenemos aquí aquí los podemos ver de izquierda a derecha si nos ponemos por aquí Lucas aquí tenemos a Olivia a Goliat y a Bourbon tres halcones sí señor tres halcones también os dedicáis al tema de la cetrería para eso es para temas de control de fauna en este caso de control de aves Olivia va a hacer servicios de control de palomas Goliat hace control de hurracas principalmente en cotos donde hay que hacer descastes selectivos con hurracas y en campos de golf que rompen el green para sacar lombrices y Bourbon que va a hacer aves menores lo que son tortolillas estorninos y demás cuando vienen las plagas que se quedan en los parques y manchan todo el mobiliario urbano estamos aquí también escuchando unos roditos aquí dentro aquí dentro podemos observar en esta cajita metálica ahí tenemos otros compañeros de trabajo estos son hurones que en este caso los utilizamos para hacer control de conejos nos salimos de ellos para sacarlos de las madrigueras y los cogemos con redes y bueno pues principalmente otros de nuestros clientes pueden ser los campos de golf parques por ejemplo gasolineras incluso a veces las propias carreteras que bueno pues que estropean el firme en el que se sustenta la carretera porque lo dejan hueco tenéis un centro integral que abarcáis varios capítulos todo lo que sea divertirnos con animales e intentar ponerlos sus prestaciones a servicio del hombre y intentar pasárnoslo bien con nuestro trabajo pues es lo que hacemos ¿son fáciles de manejar aquí los halcones o tienen sus días? no, tienen sus días intentamos que no tengan sus días y que sea todo un poquito más controlado y bueno por eso hemos traído la báscula porque porque vamos a hablar del peso es muy importante a la hora de acometer su función imprescindible por ejemplo que un pájaro lo tengamos 5 gramos más arriba o 5 gramos más abajo de su peso exacto puede implicar o que el pájaro no se vea con fuerzas para realmente hacer el servicio que tiene que hacer o que no tenga el hambre suficiente como para atacar a los animales que queremos que acose o no recuperarlo porque no vendría a comer de nosotros pues muy bien ¿están en su peso para actuar mañana mismo para intervenir? bueno para mañana tendrán su sesión otra vez muchas gracias a David del centro canino Rucuba que también nos ha ofrecido esta gama de halcones estos son halcones esto es halcón peregrino ibérico bueno pues también la cetrería tienen aquí su espacio en Anches Castilla-La Mancha desde luego que estamos aprendiendo muchísimas cosas aquí en Cabanillas del Campo halcones ibéricos del centro Rucuba de Cabanillas pero también la Asociación de Galgueros de Guadalajara tiene más de 200 socios por toda la provincia su secretario Rafa Inés vive en Cabanillas y nos ha querido desvelar su pasión por estos perros ¿qué tienen los galgos Rafa? ¿qué tanto te gustan? pues es una afición de toda la vida los galgos es que pues eso el gusanillo que te da como cualquier otro es aficionado a coleccionar sellos o cualquier afición el que te gusta lo que pasa es que tenemos muy mala fama ¿por qué? porque tenemos muy mala fama porque hay muchos robos de galgos viene todo por eso hay muchos robos de galgos nos roban los galgos ya ves como está esto que parece un bunque por las noches tienes la alarma tienes los candados echados y todo porque lo roban entonces al robar al robar los galgos los prueban los prueban los que los han robado el que no le gustan lo abandonan y luego el que lo ha abandonado somos nosotros no entonces en cuanto te roban los galgos hay que denunciarlo y luego lo fastidioso es que nunca encuentran los galgos robados nosotros tenemos una asociación que no hay que contar tenemos una asociación de galgueros de Guadalajara somos 204 me parece oye callar y este año celebramos el 15 aniversario que lo vamos a celebrar aquí en Cabanillas y en Yunquera en los días 15, 16 y 17 de febrero cuando se termine la temporada de caza 15, 16 y 17 de febrero tenemos una exposición de pintura a cargo de Fernando López Herencia el sábado por la tarde el día 16 toda la tarde después de comer hasta por la noche las primeras jornadas de galgos en campo y luego el domingo por la mañana el día 17 el día 17 tendremos tendremos unas carreras de libra mecánica de regate en Yunquera de Henares porque será muy bonito vendrán gente de toda España estamos aquí con Panadera que es una galga española ¿qué peculiaridades tienen los españoles en la raza española? pues que lo principal es que el galgo español es un fondista y el galgo inglés como estos de aquí al lado pues son sprinter el galgo español es para la caza de liebres en campo que una carrera puede durar pues un minuto o tres o cuatro minutos y tienen mucho fondo es la maratón de como en las personas los músculos pues son más alisados más largos y sin embargo en los galgos ingleses que son sprinters pues es como el amigo este Bo que ha ganado se ha salido haciendo los récords que ha hecho pues estos son los ingleses que son sprinters y aquel el macho que está escayolado todavía pues en una competición en Quilmondo en Toledo hace un mes y medio el día 6 de agosto pues se me lesionó se rompió la pata y le hemos operado pero claro no va a quedar ya para la competición ya no pueden competir posiblemente ojalá ojalá porque es muy bueno y si no pues le dejaremos para sementar así que el que quiera cubrir una perra pues aquí tiene a Gavilán Rafa cuéntanos un poco cuál es el entrenamiento que llevan estos deportistas todos los días tienen que salir en invierno y en verano tienen que estar entrenados es un atleta y si le dejas parado pues pierde elasticidad y musculatura y todo entonces todos los días yo les hago según de 10 a 15 kilómetros y sin correr al lado del coche y ese es el estar puesto luego una buena alimentación y nada más lo que se trata es de no maltratar como nos están acusando a los galgueros que somos unos maltratadores de perros y de galgos pues ya me contarás a mí si esta perra tiene 3 años y está corriendo fenomenalmente aunque aunque no corra esta yo no la puedo coger y decir como dicen por ahí que los ahorco o los cuelgo en un árbol vamos es para ahorcarles al tío porque al final son un amigo más hombre por supuesto mira ya la ves son así son para entrenar y son para correr pero hay que cuidarlos claro no hacer lo que hacen otros por ahí hemos llegado al final del programa pero todavía tenemos dos cosas pendientes probar esa paella gigante que empezaba a cocinar Paco Ayuso al principio del programa y decidir que nos llevamos de souvenir de cabanillas del campo así que compañeros vosotros que nos aconsejáis porque paella seguro que no queda bueno Lordi como ves si 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 queda paella aquí estamos sirviendo venga marchando venga ahí venga para allá uno venga otro hay paella aquí para cabanillas del campo tenemos 150 raciones de paella ya queda muy poquito fíjense como se las se las llevan ahí según se van poniendo ahí en la mesa van desapareciendo y tiene un olor el sabor ahora la voy a catar por supuesto antes de acabar el programa la cato todo esto en una tarde que nos ha dado para muchas cosas para conocer a la gente maravillosa de este pueblo de la campiña guadalajareña que pinta tiene esa esa paellita aquí seguimos venga un platito más venga marchando ahí venga bueno aquí salen platos y platos de paella y ahora nos queremos presentarles desde cabanillas además de esta paella que la pueden disfrutar aquí así al natural recién hecha también tenemos por aquí estas viandas estas flores que nos han hecho con todo el cariño antes las hemos visto la asociación de mujeres de cabanillas deliciosas también tenemos Mario por aquí un poco de literatura que no está de más no está de más ser ilustrado y leer la historia de cabanillas de sus sus lo diré sus monumentos su arquitectura y también este otro detallito comidas populares paella en lata si alguna vez se la ven por ahí está riquísima y como no el jotero Paco aquí estamos con él pues se arranca Luis el chori con una jota y con él nos despedimos desde cabanillas con esta jota nos vamos de cabanillas del campo agradeciendo a todos su participación en este ancha es Castilla-La Mancha nosotros regresamos mañana un poquito antes de lo habitual a las 6 menos 10 para empezar nuestro recorrido por Kero-Toledo así que no nos fallen y hasta mañana gracias